La gente viene en alto, mil puestos a luchar Hoy llevamos como en brema el deseo de ayudar A la lucha todos juntos, al llamado del bebé Defendemos nuestro lema, sacrificio, valor y amlegación La sirena en su voz es pridente, lo reclama a todos valor Y en el pecho lo amienta la lucha, ante el grito de fuego y clamor Cuando ya el temor ha pasado, y rebase la calma y la paz Vemos los venices y aneles, entreneando esfuerzos en paz Con la gente viene en alto, mil puestos a luchar Hoy llevamos como en brema el deseo de ayudar A la lucha todos juntos, al llamado del bebé Defendemos nuestro lema, sacrificio, valor y amlegación Sacrificio, valor y amlegación Amén Amén